Muy buenas chavales, en este vídeo vamos a ver qué campeones van a recibir una nueva skin, que incluye una legendaria y otra prestigiosa. Pero antes de nada, debido a la gran cantidad de insultos y críticas que recibió la nueva skin de Syndra de la temática Coven, Riot ha tenido que aplazarla dos semanas. De hecho, como veis aquí, todas las skins de la temática Coven saldrán el 11 de octubre, menos la de Syndra que se va para el 25. Y es que fijaros lo que comenta aquí un trabajador de Riot. Hola, para la gente que está dando su opinión sobre Coven Syndra, nosotros os escuchamos. Tened en cuenta que el hecho de que no hayamos respondido todavía no significa que no estemos prestando atención. Además, por favor, sed amables con el equipo, insultarlos, etc. Esto no ayuda a que las cosas avancen mucho más rápido y de hecho puede distraernos. Así que bueno, lo aplazan dos semanas para de esta forma traerle mejoras e intentar contentar a la comunidad. De hecho, al splashar de esta campeona ya le hicieron algunos cambios. Como veis, le bajaron un poco el brillo que tiene en la cabeza y le dieron un poco más de iluminación en su pierna izquierda. Y ahora vamos a ver qué campeones van a recibir una nueva skin. Que según skin Spotlight se lanzaría una serie de skins tanto para Wild Rift y también para League of Legends. Que en este caso serían para Ezreal, Kane, Seth y Johnny. De hecho, la prestigiosa ya está confirmada, que de hecho va a ser para Johnny. Tened en cuenta que esta costaría 2000 emblemas. Y la skin legendaria parece ser que finalmente la va a recibir Kane. Por tanto, costaría 1820 Riot Points. Tened en cuenta que puede ser que Riot le dé una nueva skin de esta temática para uno o dos campeones más. Ya que en Wild Rift van a tener menos skins para esta nueva temática que en League of Legends. Debido a que aún no están todos los campeones de League of Legends en Wild Rift. Por tanto, aún no se ha revelado todos los campeones que van a recibir skin de esta nueva temática. Estas skins, si Riot no las adelanta o atrasa, deberían de llegar al PB el 24 de octubre. Y al servidor oficial de League of Legends el 8 de noviembre. Y esto es todo gente, un saludo.